¡Largaron el premio Ina Nistel! Muy rápido por el lado interior de la pista del número 1 sale a comandar las acciones distanciando cuerpo y medio al número 8 que se desempeña en segundo lugar en el tercero por el lado interior queda el número 2 abierto el 9, gana metros gana el tercer lugar y va en busca de los punteros más atrás quedan el 10, el 3 y el 6 transcurridos los primeros metros de competencia y ya llegando a la mitad del Coder 1 se mantiene en el comando de las acciones mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 el 9 por el lado exterior en par da el número 8 el 10 se acerca a los punteros más atrás quedan 2, 6 y 7 y en este momento los competidores de la novena carrera van a hacer el ingreso en la recta final 400 metros para el disco por el lado interior pequeña ventaja para el número 1 insiste el 8 en busca de punteros abierto el 9 hace lo propio por el lado interior 4 y 2 buscan paso más atrás quedan el 6 y el 10 que por el lado exterior atropella muy fuerte en busca de los puestos de vanguardia 200 metros para el disco 9 en la delantera el 10 muy fuerte en busca de punteros lo emparde y lo supera más atrás quedan el 1 y el 7 50 metros para el disco el número 10 se mantiene en la delantera pocos metros para el disco el 10 se queda con la carrera lo sigue el 9 más atrás el 7 y así cruzaron el disco y así cruzaron el disco el 10 se dzieje de az hindú y así cruzaron el disco lo 때문에 la SNF volen al disco y así cruzaron el disco el 10 se ha Walker on fuera en vu domingo el 16 y así cruzado el хотите y así cruzaron el disco exige al ballet Gracias por ver el video.